Amigos de Fuero Deporte, seguimos hablando del béisbol con Alex Arellano y Miguel Iribe, y hablando de Alejandro, vamos a hablar bueno de un Alex Rodríguez, polémica con este jugador que regresa a las ligas mayores después de un castigo ejemplar, después de tanta, pues de tanto que se ha dicho, recordar cuando llegó a los sprint training, que de hecho hasta los Yankees, como que los Yankees lo están haciendo a un lado de entrada, que llegó un día antes y oye, pues tú por qué hasta ahora si llegas hasta mañana, o sea, cuestiones así que a lo mejor hasta tontos se pueden decir, ya ven que ahora como superó una marca de un jugador, cada vez que superara a un jugador de ese récord de home runs, le iban a dar seis millones de dólares y le dijeron, ¿sabes qué? Sí, en el contrato dice, pero nunca decía que nos ibas a faltar un año por la cuestión del castigo, y aquí viene otra cuestión muy importante, que es la cuestión del Salón de la Fama, que quienes votan para el Salón de la Fama, la asociación de periodistas de béisbol, y que muchas veces podríamos hablar de que no es justo la cuestión de la justicia en el béisbol, porque no cualquiera entra, que le dan un voto de castigo, y aquí hay un jorco, Pete Rose y Alex, bueno, Pete Rose ya está elegido hace mucho, pero no está vetado, y ahora viene la cuestión de un Alex Rodríguez, que oye, ¿cómo los máximos combroneros no están en el Salón de la Fama? Mira Daniel, yo te voy a decir algo, los récords son récords, y todos los humanos nos equivocamos, si en esta ocasión pues Alex Rodríguez se dopó, estuvo pues, bueno, ya lo sabemos todos, que pues tuvo problemas con biogénesis, con toda esa, toda la novela esa que fue de Alex Rodríguez, Pete Rose en esta ocasión no fue nada de eso, pero apostó, unos ven, no sé que vean más feo si las apuestas o doparse, Pete Rose con 24 campañas, es el líder de hits en todos los tiempos, con 4256 hits, entonces es un récord que ahorita, como es el béisbol ahorita, nadie lo va a superar, se imaginan jugar 24 años, digan un jugador ahorita que va a jugar 24 campañas en el del líder, el béisbol ha cambiado mucho, en esta ocasión, yo digo que merece más Pete Rose estar en el Salón de la Fama que Alex Rodríguez, pero no digo que no merezca estar Alex Rodríguez. Yo creo que ambos merecen estar en el Salón de la Fama, son dos casos muy diferentes, el de Alex Rodríguez pues lo podemos comparar con Barry Bones, con Rafael Palmeiro, con José Canseco, que la verdad cada año que hay votaciones y cada año que vemos que no alcanzan ese 75% que se necesita para entrar al Salón de la Fama, a mí me da mucho coraje la verdad, me da mucho coraje porque parece que a los periodistas se les olvidó que en su momento esos jugadores levantaron al béisbol, levantaron a un deporte que estaba prácticamente en decadencia, estaba muriéndose después de la huelga del 94 y es cierto que usaron sustancias para mejorar su rendimiento, pero ellos estaban haciéndolo que en ese entonces no estaba prohibido, y es cierto que a lo mejor uno puede decir es que jugadores de otros tiempos no lo hacían, los jugadores ahorita no lo hacían, la verdad es que no hay manera de comprobarlo, igual nosotros hemos escuchado los nombres de los famosos, bueno de los que han estado en el club de los 500, pero no hay manera tampoco de comprobar que los jugadores contra los que ellos estaban compitiendo en ese entonces, no hay manera de comprobar que no estaban haciendo lo mismo, y aún así ellos sobresalieron de ese grupo de jugadores que esto lo han dicho varios jugadores, no lo estoy inventando yo, es que todos lo hacían en ese entonces, o sea me refiero a usar sustancias para mejorar el rendimiento, entonces si esos jugadores sobresalieron de su generación, ¿por qué no les vas a dar el salón de la fama? ¿por qué no les vas a dar el derecho que se inmortalicen junto con los que jugaron en los 60, 70? Yo la verdad es que considero una injusticia lo que le están haciendo esos jugadores, y si Álvaro Rodríguez cuando le toque ser entronizado al salón de la fama, no alcanza ese 75%, yo pienso que sería también una injusticia. De hecho tienen ciertas oportunidades, y aquí la cuestión es, bueno aquí todo es un bat de béisbol, agárralo y mete un home run, no es cualquier cosa, debes de tener ojo, debes de tener, porque hay jugadores que a lo mejor no son tan fuertes, pero tiene un punto exacto donde le vas a la bola y se va, pero que se va, pero donde es, atínale, dale, o sea yo simplemente me endió ni yo la pelota, o sea se me pones una caja de bateos, o sea verlo por ese lado, como la cuestión de, oye, como un, hay que, lo que dijiste algo es muy importante, como levantar el béisbol, yo me acuerdo, bueno como un fiel fanático de los cachorros, cuando Sammy Sosa y Marmar Wyer, yo no perdía los juegos de esos dos juegos, porque oye, iban a romper el récord, cualquiera de los dos está a la competencia, Barry Bones, que Barry Bones de hecho en los videojuegos, hablando de otro tema, si revisa los récords, no aparecen, porque ellos pidieron que los quitaran, como no se los reconoce, Ligas Mayores los reconoce y a la vez no, pues, o sea como que sí, sí eres el de récord, pero no tanto. Y algo muy importante Daniel también, la profesionalidad de Luis Rodríguez, después de llegar de toda una temporada perdida, ver cómo los periódicos en Estados Unidos, pues, lo hacían, pues, pedazos, por llamarlo así, sabemos que la prensa de Estados Unidos es muy dura, cómo se metían con ellos, exactamente, y volver, como tú lo dices un día antes al Spring Training, y todavía recibir a todos los medios, habla del compromiso, habla de la responsabilidad y del profesionalismo que tiene Luis Rodríguez, tiene 40 años y lleva 11 honrones en esta temporada, con unos yankees que pues nadie esperaba nada de ellos, y ahí está el líder en la punta del este. La verdad es que sí, ha tenido una actitud muy respetable Alex Rodríguez en este regreso, hay que recordar cuando estaba teniendo los, cuando estaba teniendo problemas de demandas, que si lo iban a suspender todo un año, que él incluso demandó a las grandes ligas, y que incluso declaró que tenía desconfianza de su propio equipo, ahorita vemos a un Alex Rodríguez totalmente diferente, a él lo entrevistan ahorita, y él dice, yo estoy contento de poder estar jugando béisbol, yo estoy contento de poder estar ayudando al equipo, y sí lo está ayudando, la verdad es que está de bateor asignado, y sus cuadrangulares lo respaldan, ha aportado al equipo el mismo dueño, Hal Systembrainer, lo ha respaldado en ese aspecto, porque ha respondido en el terreno, pero sí es un Alex Rodríguez, pues muy centrado, ahora sí, él dice, yo estuve en una cueva todo un año, o sea, ahí en Florida en mi casa, ahora estoy sumamente agradecido, que puedo estar aportando a los Yankees, y que van en primer lugar. Y la misma afición, veíamos como al principio, pues uno que otro lo aguchaba, y ahora en cada turno que se para él a batear, se para junto con él a afición, y le grita, y lo siguen apoyando, eso habla muy bien de todo lo que ha hecho Alex Rodríguez, en este mes de temporada. Se ha vuelto a ganar el respeto, de una de las aficiones más duras del béisbol, y que bueno, la verdad es que lo está demostrando en el terreno, y no con palabras, la verdad es que un Alex Rodríguez muy diferente al que vimos en el 2013. Y también la cuestión de que la gente es muy dura con los Yankees, y también aquí, algo que los estadounidenses castigan más, por ejemplo el caso de Marguay, de Sammy Sosa, es que si a ti te preguntas, ¿sabes que usaste sustancias prohibidas? Y dices que no, pues es lo que le están castigando a muchos jugadores, de que juraron, a ver, que no habían usado, y que oye, pues tú juraste de la constitución, y no sé qué más, fueron a Estados Unidos, la verdad, pero que mentiste en tu declaración, y es lo que le estás correteando, oye, pues entonces, ¿cuántos jugadores hay que, sí, sí fumé marihuana, ah, sí jugando no hay bronca, pasa, Tim Linceco. Pasa de Tim Linceco, exactamente. O sea, a lo largo de los años ha habido conductas fuera del terreno de los jugadores, que sin duda hacen pensar, ¿por qué Mickey Mantler está en el Salón de la Fama, si era un alcohólico, porque, los Baby Root era mío. Sí, sí, muchos de los jugadores de los 70's, todos usaban, hasta cosas que, pues, que ahorita, el caso de Doc Ellis, que tiró un juego de no-hitter, bajo los efectos del LCD, y él siempre decía, es muy bueno, es si hay un documental que se llama No No, y habla de la historia de él, y él siempre decía, yo siempre que salgo al terreno, salgo bajo los efectos de la droga, porque no puedo con tanta presión. Y decía, que todos los jugadores con los que él estaba en ese entonces, hacía lo mismo. Entonces, bueno, para comprobarlo, es otra historia, ¿no? Pero, pero sí, son jugadores que, como te digo, en su momento, eran unos fuera de serie, y eso no se los puede quitar nadie ya. Entonces, ¿por qué no darles el Salón de la Fama? ¿Por qué no hacerles justicia por lo que hicieron en su momento? Sí, como dices, pues son errores, son humanos, desde el caso, hasta las de repeticiones, todo el mundo se equivoca. Entonces, vamos a ver qué pasa con esos jugadores, que la verdad, bueno, la generación ahora, la última generación del béisbol, de ya de jugadores retirados, hay muchos, que fueron de nuestros, ahora sí de nuestros ídolos, y no están en el Salón de la Fama injustamente. Vamos a hacer una pausa, y regresando, vamos a tocar el tema, de lo que está pasando en las ligas mayores, como a los equipos, y también de cambios importantes, pero eso va a ser cuando regresemos aquí a Foro Deportes.